Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. Canelo Álvarez revela detalles de su retiro del boxeo, en esta fecha dirá adiós al cuadrilátero. Así es, y es que la especulación alrededor del gran anuncio que daría Saúl Canelo Álvarez llegó a su fin. El campeón indiscutido de los pesos supermedianos no confirmó a su próximo rival, pero sí reveló detalles acerca de su retiro del boxeo. Al tapatío todavía le queda pólvora en los puños, señaló la fecha en la que podría decir adiós a los cuadriláteros. Uno de los temas más hablados durante estos días fue si el monarca de las 168 libras confirmaría su retiro del boxeo, pero no fue así. Canelo se siente en condiciones suficientes para tener todavía un largo tramo por delante en el ring. Su siguiente trifulca será el próximo 4 de mayo en Las Vegas con un oponente por definir. En medio de la renovación con Tevi Azteca para que sus peleas sigan siendo gratis en territorio mexicano, a Canelo le preguntaron acerca de su retiro y reveló entre los detalles que confía en tener al menos 5 años por delante. Es decir, el campeón mexicano presagia seguir activo por lo menos hasta alguna fecha del 2029. Para ese entonces, el monarca de las 168 libras tendrá 39 años. Así que lejos de pensar en una pronta jubilación, Canelo dejó claro que todavía le queda un largo camino en el boxeo. El tapatío vivió el mejor año de su carrera en 2021. En 2022, la derrota contra Dimitri Vivol y las lesiones llevaron a que algunos creyeran que su adiós de los cuadriláteros estaba próximo. Poco a poco se comienzan a conocer los detalles de qué sigue para Canelo. Peleará el 4 de mayo en Las Vegas con un oponente que se sabrá en los próximos días. Después se espera que tenga su segundo pleito en septiembre. Los cuadriláteros esperan por el regreso del campeón de las 168 libras, a quien espera le queden al menos cinco años antes de retirarse del boxeo.